Sabes perfectamente bien lo que quiero de ti Y me miras, y sonrías, y no se enteré Y no sabes qué decir Sabes perfectamente bien lo que hacemos aquí Y me tomas de la mano Sabes perfectamente bien lo que quieres así Tú no perdes un poco Hacer que te estés Que nunca fuiste amiga mía Siempre me querés Querés Sabes perfectamente bien lo que hacemos aquí Y me quieres, y me tienes miedo, y me abrazas Y te entregabas a mí Me tomo tal vez un poco Hacerte entender Que nunca fuiste amiga mía Siempre me querés Pero las palabras que encontré para esta vez Pudieron decir al fin que te quiero Pero las palabras que encontré para esta vez Unieron decir al fin que te quiero Para siempre Para siempre tú Y para siempre yo Que viva el camino Que me trajo contigo Para siempre tú Y para siempre yo Que viva el camino Que me trajo contigo Y para siempre yo Que viva el camino Gracias.